Hola y bienvenido a un nuevo tutorial, es un gusto tenerte aquí nuevamente. En esta ocasión vamos a ver sobre la creación de una cuenta en la plataforma Wix. Wix es una plataforma online que nos permite crear distintos tipos de sitios web, como por ejemplo un blog, una tienda online para e-commerce, un sitio web institucional, etc. Con el beneficio de que estos tipos de sitios son gratuitos, es decir, no tienen ningún costo. Con excepción obviamente de algunos plugins, algunas herramientas, más que nada para el e-commerce, donde pues obviamente tienes que pagar una mensualidad para poder contar con estas herramientas. Pero si tú quieres un sitio sencillo, un sitio nada más para hacer una promoción, etc. Creo que Wix es una muy buena herramienta. Bien, ¿qué necesitas? ¿Qué requerimientos necesitamos? Antes que nada, una cuenta de correo electrónico. Te recomiendo que utilices Gmail. Y algo importante también, si estás trabajando en un equipo, es decir, son 4 o 5 personas, crea un correo electrónico que sea especialmente para la página web. Porque con ese correo ustedes van a compartir la contraseña. Entonces, para que tus compañeros estén ingresando a tu cuenta o estén borrando cosas, mejor crea una cuenta especial que puedan compartir para el sitio web. Y por último, conexión a internet. Como te dije, es un sitio web que nos permite crear sitios web, es como un editor. Si tú no cuentas con internet, no vas a poder ingresar, ni editar, ni publicar, ni hacer otra cosa. Entonces, requieres de una conexión a internet. Si ya cuentas con estos elementos, entonces vamos a comenzar. En mi navegador de Google, escribí la palabra Wix y vamos a ingresar a la sección que dice Wix Páginas Web Gratis. Damos clic y dice, todo empieza con una increíble página web. Vamos a dar clic en Empieza Ya. Y aquí nos viene para que ingresemos o iniciemos sesión. Recuerda no dejar marcado este botoncito, porque si lo dejas marcado, cualquier persona puede ingresar a tu sitio web. Es como si le dijeras que recordara la contraseña. Entonces, recuerda no marcarlo, a menos que sea tu computadora de casa y nadie la toque. Bien, nos permite crear una cuenta a través de Facebook o con Google, en este caso Gmail. No te recomiendo que lo hagas con Facebook, porque vas a tener que ingresar a tu red social. Y si estás en clase y lo dejas abierto, van a entrar a tu red social y va a ser un problema. Entonces, prohibido hacerlo con Facebook. Con Gmail. Bien, al igual que en Facebook, debes tener mucho cuidado con dejar tu sesión abierta. Pero creo que es un poquito más favorable hacerlo con Gmail que con tu red social. Y en caso de que no tengas Gmail, pues te registras con una cuenta de correo, como por ejemplo puede ser Hotmail. Aquí ingresas tu correo, aquí ingresas tu correo nuevamente, contraseña y te das clic en Registrar. Nosotros lo vamos a hacer con la cuenta de Gmail, que es la que creamos para nuestra página. Vamos a dar clic en Continuar con Google. Esperamos a que cargue. Y nos dice que ingresemos nuestra cuenta. Damos clic en nuestra cuenta. La que vamos a usar. Tienes que ingresar tu contraseña. Das clic en Siguiente. Bueno, ahí la contraseña falló, pero vamos a dar clic en Siguiente. Una vez que acepte nuestro correo, nos va a aparecer la siguiente pantalla. En este caso, yo ya tengo un sitio web creado, entonces ignora esta parte. Y lo que vamos a hacer ahora es cerrar nuestra sesión. Muy sencillo, dando clic en la parte de aquí. Aquí viene nuestro nombre de usuario. Y lo que vamos a hacer es dar clic en el botón Cerrar. Y esperamos a que cierre nuestra cuenta. Bien, para ingresar, nuevamente damos clic en Entrar. También muy importante, en la parte de arriba, por lo general, si utilizas Chrome o Firefox, te aparece una opción que dice Guardar la contraseña. Dile que no, porque si estás trabajando en la escuela o en la biblioteca y lo dejas ahí, cualquier persona puede ingresar. Entonces, dale que no. Siguiente es darle clic en Entrar. Y vamos a dar nuevamente Continuar con Google. Y es así como volvemos a ingresar. Posiblemente te pida tu contraseña o que selecciones alguna cuenta de Gmail. Pero en general, eso es todo lo que tú necesites saber para crear una cuenta en Wix. Bien, espero que te haya servido este tutorial y lo pongas en práctica.